Bienvenidos a la Caja de Música 32, la Caja de Música Premium. Bienvenidos a Fluxer Antena 3. Y hoy recibimos a Mariana Espósito, Lali Espósito, una mujer que desde pequeñita soñaba música, soñó ser casi un ángel y ahora nos trae la mejor definición de sí misma, que soy Lali Espósito. Bienvenida. Gracias. Intenté ser un casi un ángel y no me salió, así que tuve que volver a la vida real y ser yo. Un grande ángel, ¿vos me ves con cara de ángel? No sé si de ángel o de artista completa, seguro. Ay, ojalá, bueno. Muchas gracias por recibirme. Y de eso vamos a hablar, y mucho. Yo tenía una asignatura pendiente contigo. A ver, contigo. Hace dos años tuve el placer de tenerte a esta misma distancia, porque si no me equivoco estuviste en los premios 40. Sí. Y dije, sí, yo quiero entrevistarla. Pero aquellas cosas de la vida que la gente se apelotanó, y Lali se desvaneció como los ángeles. No, te puedo creer. Así que por fin nos quitamos esa cuenta pendiente y vamos a hablar de música. Eso. Como bien sabes, es la caja de música Premium 32 para Fluxer, pero es la caja de música 2500, y allí se sentó en ese mismo sillón un amigo, Abraham Mateo, que bien conoces, que nos ha dejado un regalito para ti, que luego iremos hablando de él. Ok. De acuerdo. Pero hoy vamos a respetar una tradición. Muchas entrevistas tienes que hacer, muchas preguntas te harán, muchas conversaciones harás. Pero, ¿qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte? Me gustaría que me pregunten, bueno, ¿qué significa para mí en lo personal este disco? Y la contesto. Y me contesto. Este disco significa mucho para mí, más allá de su evolución en el sonido con respecto a mi primer disco a bailar, la búsqueda de que suena diferente, de que los arreglos musicales sean diferentes, de toda la parte técnica musical, es un disco muy importante porque es la primera vez, en mis dos discos recién, pero digo, es la primera vez que yo pude profundizar en lo que quería decir. Es decir, fue muy luminoso el proceso creativo de las letras particularmente, en momentos muy particulares míos donde estaba súper bien y energética y en momentos donde no. Y en todos esos momentos pude escribir y creo que lo que salió de eso es, o por lo menos a mí me significa mucho, y terminaron de definir este disco como tan personal que soy, le terminé dando el nombre. Me gustan todas esas reflexiones y ahora entiendas por qué, porque de todas ellas van a salir varias raíces que nos van a ayudar a entender qué es y quién es musicalmente Lali Expósito. Pero hay algo muy importante, estoy convencido de que te han preguntado mil veces, bueno, soy, ¿quién es Lali Expósito? Yo me vamos a dar esa pregunta al revés. ¿Y quién no es Lali Expósito? Lali Expósito no le gusta armarse personajes a la hora de hacer su propia música. Si bien el pop te permite esto del juego de los trajes y ser un súper personaje sobre el escenario, Lali Expósito no es una persona que no hace lo que hace con verdad, todo lo contrario. Me gusta ser honesta, me gusta que sepan de dónde vengo, que soy una persona absolutamente normal, que tuve una infancia normal, hasta que parecía imposible triunfar en el arte, por lo menos eso parecía en su momento, en mi infancia. Y que sepan todos aquellos que no me gusta el mote de copiarse de alguien, de ser parecida a... Lali Expósito le gusta, o intenta por lo menos ser lo más ella misma posible. Y no es del todo relajada, soy bastante cabrona a veces, también. Eso también lo deben saber. Me hace especialización porque cuando precisamente hace un alegato alguien, un artista, un alegato con la autenticidad por delante, eso significa que sus raíces siguen estando ahí. Porque efectivamente tú has soñado música desde pequeñita, has tocado un escenario desde pequeñita. ¿Qué queda de esa Lali Expósito desde hace tanto tiempo? Bueno, hace poco descubrí... volví a sentir esa Lali Expósito pequeña cuando salió este segundo disco porque me volvió toda esa sensación de ilusión, como si jamás hubiera laburado, iba a decir, trabajado en nada. Como vos decís, trabajo de muy pequeñita, he estado en escenarios mucho, pero el sabor de la propia música, de tus verdaderos sentimientos cantados, tiene otro sabor, ¿no? Entonces todo este disco me removió esta ilusión, como si tuviera que empezar de cero todo un camino. Y eso me parece interesante, o por lo menos me renovó la energía para presentarme, para presentar este disco, para encarar todo este tour promocional. me siento nueva, como si jamás hubiera hecho algo anterior. O sea, yo sé que los Teen Angels me han hecho recorrer un montón de lugares y que ha llegado mucha gente, a muchos jóvenes, que aún hoy me lo recuerdan y seguimos en contacto con esos recuerdos, ¿no? Pero me siento como mucho más renovada, como si por primera vez tuviera que hablarle a un público de quién soy. Me gusta esa reflexión porque después de tanto tiempo y sigues subiéndote a escenarios, ese sonido que hay previo, ¿no? Entre el escenario y la parte de atrás, el backstage, ¿no? Cuando tienes la sensación de que tus canciones van a dejar de ser tuyas y van a ser del público, ¿sigues teniendo esa sensación de, no sé si llamarlo mariposas, nervios, tensión? ¿Sigues teniéndola? Todo el tiempo lo tenés, ¿no? Hay show en el que antes de salir, yo no suelo ser nerviosa, o sea, nunca me pongo nerviosa ni me vas a ver antes de un show, como siempre estoy como calma o intento estarlo y me sale natural también, como también estoy en la producción y en el armado del show y es una parte aparte que me divierte mucho hacer. Estoy como más en si todo está bien, estoy como concentrando en otra cosa. No parezco yo la que voy a salir a cantar a veces, pero ese instante en el que empezó el show, se apagaron las luces y se sentía el primer grito del público y esos aplausos, esa euforia, esa energía que vienen guardando, esperan hasta esa fecha para verte, muchos han ahorrado para su entrada, ese momento único entre el público y el artista es verdaderamente mágico, mágico, creo que nada se le debe aparecer. Voy a recoger tu respuesta. Me gusta que hables de la producción porque efectivamente antes de conocerte personalmente te conocí musicalmente y sí que es verdad que se nota un cambio en esta propuesta musical que nos traes en la que has avanzado a canciones en apariencias sencillas pero con un trabajo detrás, con una producción detrás rotunda, compleja, con un sonido contundente. ¿Has querido buscar en esta carta de presentación España, en este soy, en este trabajo que viene, esa producción? Sí, por supuesto, la idea era condimentar mucho más este pop que estén más presentes que a comparación con el primer disco, las influencias musicales, digo, el hip hop, hasta hay momentos muy souleros en este disco que no estaban en el primero, me refiero, hay un tipo de coro en algunas canciones y hasta arreglos musicales muy diferentes al primer disco, yo creo que suena más rockero también, tiene sus momentos rockeros, hasta las mismas baladas, digo, son muy fuertes y me encanta que pienses eso en el disco, te lo agradezco porque sí, la idea, por supuesto, fue evolucionar y acercarnos más a un sonido, digamos, que se note que hay un cambio, que hemos querido evolucionar en mi música y que, bueno, y la reciba alguien que a lo mejor ni siquiera escuchó el primer disco, ¿no? Creo que, como vos decías, este disco puede ser una buena carta de presentación para aquel que jamás escuchó una canción mía. Me gusta además porque sí que es verdad que cuando coges todo el repertorio musical de Lali Expósito hay una... Hay algo que yo he notado muy bonito que es un equilibrio entre cómo cuentas las historias, que es la música, y las historias en sí, la letra. Tú puedes identificar una canción de Lali Expósito en las primeras notas musicales o en las primeras frases de una letra. ¿Habéis querido buscar ese equilibrio tan complicado? Sí, yo creo que se busca... No está dentro de los ítems de tareas a lograr, pero sí es un objetivo. Sonar personal. Ahí está donde si empieza una canción alguien puede decir uy, esta es ella o, bueno, el estilo de la voz, esta cosa que yo sé que soy como medio ronca, tengo una cosa fónica para cantar y a veces uno lo trabaría por, bueno, por sonar mejor, pero hay una cosa de buscar ser personal, ¿no? Entonces... De ser orgánica, ¿no? Sí, yo siento que en este primer disco también me pasó eso con la voz, que me animé a sacarla como es. En el primero buscaba más la perfección y sonar más limpia y hasta me complicaba por la inexperiencia, ¿no? De lo que significa un primer disco y todos esos nervios, como el ser totalmente prolija. Y en este no, en este... hasta hay una canción que hay una estrofa que está totalmente grabada llorando, que me divierte contarlo porque es este cambio, este cambio que me surgió en estos tres años de haber trabajado en el primer disco. Llega el segundo e hice una toma en la que me emocioné porque, bueno, es una canción que a mí me significa mucho y esa toma fue la que quedó y es la que está en el disco y tiene como una magia. Este disco tiene una verdad. Me gusta esa reflexión porque además tú que has dicho que estás también en esa labor de la producción del show y cómo se coge un disco tan orgánico y se lleva al directo. Es decir, la magia de lo digital, ¿no? Donde parece que todo está controlado independientemente de lo orgánico que sea. ¿Cómo se lleva eso al directo? ¿Qué vamos a poder ver en directo? Es lo más divertido porque hoy vivimos en un mundo multimedia entonces la imagen es muy importante. No solo... De hecho estamos haciendo una entrevista... No es lo mismo ver a la persona cuando está hablando que escucharla, digo... Ver graficada una canción, es una historia que yo escuché en mis headphones, verlo en vivo, traducido en una coreografía, en una visual que me está terminando de contar esa historia porque el show tiene la... Por lo menos los shows que... En A Bailar, por ejemplo, sucedía, ¿no? Que intentás... Intentás profundizar la historia de esa canción a través de las visuales. Está en esa pantalla, además de ver al artista en vivo, está en esa pantalla el cierre total de esa canción. Entonces uno puede en vivo terminar de entender era de artista, terminar de entender un disco, terminar de entender qué sonido buscaba porque el show, por ejemplo, suena súper rockero, las canciones cobran un sentido, para mí el cuádruple, mayor. Entonces el vivo es para mí lo más importante, es donde más me gusta estar presente y escribir el guión y prepararlo porque es ahí donde el artista termina de contar qué le pasó. Precisamente lo que acabas de decir, un disco es la respuesta a muchas preguntas que un artista se plantea antes de llevarlo a cabo. Cuando tú ya lo has tenido físicamente, cuando tú ya lo has tocado, lo has tocado por primera vez, ¿cómo fue esa sensación? Y si eso respondió a todas tus preguntas. Sí, cuando sentí el disco físico me lo entregaron, me entregaron el primero, suelo gritar y ser ruidosa y sin embargo me senté, lo miré y la primera reacción fue llorarme, subí un calor, una emoción de verlo realizado, de que existía, de que todos esos deseos, esas preguntas, esas incertidumbres también estaban por fin tangibles y me emocionó mucho y era más lindo de lo que me lo había imaginado, así que me alegré mucho por el trabajo, aparte artístico que tiene el disco físico, es bonito, quedó muy bonito y define perfectamente estas canciones. Quédate con esa sensación, atrápala, voy a ir a ir a ir a otra, ¿recuerdas, valga la redundancia, cuál fue tu primer recuerdo musical? Absolutamente, tengo la foto mental muy grabada. ¿Cuál fue? Escuchaba mucha música, estaba siempre en mi casa bailando frente al espejo, era una cotidiana, pero mi recuerdo más fuerte es mi tío, el hermano de mi padre, me regala mi primer disco, yo usaba cassette, yo soy de la generación del cassette y hemos pasado el CD y yo no tenía muchos CDs en mi casa, tenía muchos cassettes y mi tío me regala el CD de Grandes Éxitos de Queen, yo tenía 6 años, 6 años, sí, por ahí y bueno, por lo del corriente, no sabía ni quiénes eran, imagínate 6 años, lo pongo y empezaba con Rapsodia Bohemia y cuando empieza me acuerdo que me quedé como helada los primeros minutos, o sea, los primeros segundos minutos de la canción, como, o sea, mi cerebro no estaba entendiendo qué era esa maravilla y enseguida conecté con la canción y me puse a bailarla, aparte que viste que Rapsodia Bohemia te permite actuar, tiene esta cosa teatral espectacular y me acuerdo que agarré una silla y empecé a hacer las voces de los coros como desde arriba una bajaba y me hacían otra vez y fue mi primer acercamiento a la música a la banda Queen esa canción y tengo mi reflejo en el espejo con mi flequillo y mis dientes mucho más chiquititos bailando esa canción. Quédate con esa, imagínate que nosotros desaparecemos de aquí y esa mujer que recibió su disco, su segundo disco en las manos que se emocionó pudiera hablar con esa niña que bailaba por Queen. ¿Qué le dirías a esa niña que empezaba a soñar música? Eh... Le diría... Eh... Bueno, por suerte creo que ha sucedido pero le... le diría que sea ella misma que no se deje... Eh... ¿Cómo se dice cuando te...? Que no te cambie, ¿no? Claro, pero hay una palabra influenciar ahí me salió que no se deje influenciar por lo que por lo que vaya a ver en su alrededor cuando crezca por ver gente que te dice que no se va a poder que no, que para los normales es imposible que no sueñe que busque una vida normal o lo que se considera normal le diría que vaya por por sus sueños considero que lo hice medio inconsciente pero lo he hecho y bueno hoy estoy aquí haciendo esta entrevista con vos así que me siento muy afortunada pero le diría que crea en ella. En algún momento dado has tenido una tentación de dudar decir si esto no va conmigo. Jamás jamás ni me lo plantee es de una felicidad tan absoluta que ahí estoy siempre enamorada. Bueno para darle los últimos remates a esta maravillosa conversación de música de pura música tú como creadora como artista te encuentras más cómoda en letras que hablen desde el yo yo lo vivo yo lo canto yo lo siento yo me emociono o contando las historias desde una lejanía desde una tercera persona. Qué pregunta porque hay bueno en este disco hay claro hay una mezcla claro hay una gran balanza entre eso hay canciones como Lejos de mí o Reina que están desde el yo pero en realidad fueron escritas con una concepción plural o pensando en el otro son canciones muy puntuales de cosas que he visto que he visto que otros sufrían y que bueno las escribí desde el yo para quien la quiera cantar y se sienta identificado al cantarla ya como una una primera persona ¿no? y después si hay otras cosas que me han sucedido a mí entonces creo que es una balanza no sabría que contestarte bien me siento cómoda en ambas pero escribir para otro me parece para la sensación de otro es interesante y yo sinceramente alucinado porque cuando pusimos que era abríamos la caja de música 32 para fluxer para la antena 3 llegaron preguntas de todos los lados del mundo sienten auténtica pasión por tu arte pero claro tú acabas de volver a España ¿cómo te ha recibido el público el fandom español? tremendo ya salí del aeropuerto ni siquiera salí del aeropuerto estaban todos ahí con banderas españolas y sus carteles habían esperado horas ahí las filmé un poco porque me quería llevar el recuerdo de semejante bienvenida y todo han estado en todas las actividades de estos días que he estado trabajando en la promo con Sony les hemos regalado momentos para compartir porque merecen ese rato de uno estando con ellas y agradeciéndoles un poco todo lo que hacen piden a las radios no hubo radio a la que vaya o no te ha quedado que no me digan tus fans te piden y la verdad que todo se logra por el empuje de ellas también y de ellos así que súper agradecida he recibido el cariño de mucha gente de la familia Sony que me acompañe en este disco y todos ustedes que han sido muy amorosos de verdad conmigo y mi disco y ponemos un punto y aparte porque ahora precisamente cerramos esta parte más teórica más conversacional más de música más de tu talento porque abriremos la puerta a los fans mi compañera Marta abrirá esa pequeña puertecita breve a las preguntas que nos han llegado para ti pero simplemente quería hacer una pequeña reflexión final hoy hemos abierto por primera vez esa caja de música que teníamos pendiente desde hace dos años que estaba vacía hoy hemos empezado a llenar cosas que definen musical y personalmente a Dalí Espósito ¿qué meteríamos dentro de esa caja de música para que al abrirla dentro de un tiempo sepamos que nos visitaste? que vamos a encontrar en esa caja bueno yo creo que que se me ha conocido un poco más yo creo que si abrís esa caja ves imágenes y quizás frases de estos días de esta visita donde se me se me puede conocer más a mí mis otras visitas tuvieron que ver mucho con con Teen Angels o con series o con eso y creo que en esta caja empieza a haber información sobre mi persona sobre mis inquietudes artísticas y bueno y este disco que es un primer gran paso aquí en España que se haya editado acá es muy increíble así que abrís esa caja y encontrás un poco una Lali más más yo más verdadera más sin personaje sin nada encima y evidentemente las tradiciones hay que hacerlas bien hoy has hecho tu primera caja de música o esa primera parte te quedan muchas entrevistas muchas preguntas ¿se nos ha quedado algo que te gustaría que pusiéramos como firma como rúbrica esta presentación del show y en España nos hemos acercado lo que hayas contado nos hemos acercado tan bien que solo me queda agradecerte el rato la disposición ha sido un placer esto es un punto y seguido sigue soñando por supuesto sigue soñando porque tú misma y tú bien lo sabes lo has dejado entrever en esta conversación tú eres una soñadora una creadora de canciones y gracias a esas canciones tu público que cada día es más aquí en España hace de ellas sus sueños bienvenida a tu casa bienvenida a la caja de música gracias